Bienvenidos, bueno ya lo comentábamos porque era un poco lo que estaba en la mesa de todos los uruguayos esa conversa picante que solemos tener en familia o con amigos bueno, de este episodio que protagonizaba la senadora Graciela Bianchi que tuvo sus repercusiones a lo largo de todo el día después lo vamos a analizar aquí en estudio pero si me permiten repasemos la crónica de Telemundo con realmente, como fue efectivamente lo que dijo cada uno, en qué orden y qué se puede esperar a partir de este momento, mirá La senadora vinculó al Partido Socialista Obrero Español a lo que dijo son la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní el terrorismo de ETA y el separatismo catalán el tuit desencadenó un episodio diplomático con el gobierno español la senadora escribió ese mensaje en respuesta a otro del ex fiscal de corte, Jorge Díaz quien manifestaba placer por el resultado negativo del partido Vox que perdió escaños y quedó relegado en relación a otros partidos Bianchi agregó que el actual PSOE no es el que era en tiempos de Felipe González afirmó que el actual, de Pedro Sánchez, es el de la guerra civil en el que predominaba el comunismo y el anarquismo que admiraba el régimen soviético y se inspiraba en Stalin con estudiar historia se soluciona, remató el asunto escaló a lo más alto, a nivel diplomático, con intervención de la vicepresidenta Argimon y el ministro Bustillo que pidieron disculpas a las autoridades españolas el canciller español, José Manuel Álvarez, se comunicó con el ministro Francisco Bustillo hemos conversado sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay seguiremos trabajando para profundizarlas, escribió Álvarez en sus redes, dando por cerrado el asunto enteradas de los dichos de la vicepresidenta en ejercicio las autoridades españolas convocaron a la embajadora uruguaya en Madrid para que dé explicaciones la vicepresidenta Argimon, casualmente en España junto a una delegación de legisladores uruguayos fue informada del asunto por Javier Fernández Trigo, el secretario del Estado Español para Iberoamérica y el Caribe Argimon dijo a Telemundo que le aclaró al diplomático español que las expresiones de Bianchi eran a título personal en sus redes sociales y que no representan ni al gobierno ni al Estado Uruguayo el diplomático, según Argimon, aceptó las explicaciones pero señaló que correspondía llamar a la embajadora debido a que Bianchi está en ejercicio de la vicepresidencia en paralelo en Montevideo, Bustillo transmitió disculpas al embajador de España en Uruguay y mantuvo contacto telefónico con su par español Bueno, les parece que la proporcionalidad de la repercusión a los dichos es la correcta hubo un exceso de atención sobre esto debió haber sido más grave o debió haber tenido incluso hasta más trascendencia cómo lo analizan desde la afuera que no están afuera, ¿no? porque, a ver, Fernanda Yo creo que en esto lo que pasa es que yo siempre voy a defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias de quien piense como yo o de quien piense diferente a mí ahora, creo que hay una cuestión que cuando uno asume responsabilidades de representación es responsable de lo que dice en nombre de otros y ya ahí es cuando cambia la cuestión una cosa es lo que puede pensar la senadora y está muy bien que lo diga estemos de acuerdo con que lo exprese de la forma que ella lo entienda pertinente Pero desde esa perspectiva todo lo que diga la senadora va a tener el efecto de la supuesta representatividad detrás No, Victoria, porque acá cambia en realidad porque el gobierno español observa esta situación porque estaba en ejercicio de la vicepresidencia de la república Entonces, ahí es cuando digo que no corresponde en el sentido de cuando uno asume responsabilidades de representación, el presidente de la república cuando habla en el exterior no habla en nombre de Luis Lacalle Pou no habla ni siquiera en nombre de quienes lo votaron habla en nombre de un país entero Entonces, creo que esas son las cuestiones que hay que tener presente arriba de la mesa para que este tipo de situaciones no se ven Bien, y pensás entonces que la repercusión fue la que merecía la situación O podría haber sido más grave O podría haber sido realmente, bueno más que un tirón de orejas o una observación a la senadora cosa que, de hecho, entiendo ocurrió por parte del propio presidente de la república podría haber tenido mayor consecuencia Bueno, yo no estoy de acuerdo con la dimensión que se le da Ahora, ¿quién le otorga esa dimensión? ¿Y por qué Uruguay está hablando de esto? Porque el gobierno español es quien hace las observaciones quien llama a la embajadora uruguaya A pedir explicaciones Exacto, entonces Pero entonces, si no hubiera sido que el gobierno español se entera ¿Esto hubiera pasado por alto? Yo creo que quizá se plantearían algunas discrepancias pero no creo que hubiera calado a la escala perdón, a la escala que escaló Creo que la impronta y el peso se lo da el gobierno español y nosotros como país tenemos que responder de la misma manera, ¿no? Bien ¿Coincidís con Fernando? Sí Sí, coincido y también coincido sobre todo con el inicio de sus palabras con respecto al tema de la libertad de expresión y por supuesto que estoy de acuerdo Es más, voy a redoblar la apuesta A ver Bianchi es una excelente legisladora en realidad es una persona que estudia mucho los temas que trabaja mucho seguramente para sus votantes están muy bien representados por otra parte y como suelen decir muchas personas cercanas a ella la quiero siempre en mi equipo Eso no tiene nada que ver con esta otra situación Me parece que acá tenemos que separar la persona, la senadora Graciela Bianchi de quién soy a quién estoy representando hacia dónde voy hacia dónde van mis palabras y el momento en que las digo Bien Ahora yo lo entiendo es entendible lo entendería si en realidad hubiera una posibilidad de exceptuar este capítulo en lo que es un poco la trayectoria expresiva de la senadora Bueno Claro En verdad que no siempre está ocupando el lugar de vicepresidenta No No Pero aún así siempre se habla del famoso estilo de la senadora Claro Que puede ser muy funcional para el oficialismo en algunas circunstancias y muy bueno agresivo para la oposición en otras Sí, puede ser Yo hago esta salvedad porque me parece que en el mano a mano en el conocimiento con la legisladora es mucho menos picante por decirlo de alguna manera que a través del Twitter y es algo que ocurre mucho últimamente donde muchísimas personas suelen ser a través de las redes sociales mucho más punzante mucho más agresivo pónganle el término que ustedes quieran que cuando te sentás a conversar a tomar un café o en un mano a mano a través de una entrevista o cualquier tipo de situación hecha esta salvedad me parece que cabe el tema de la oportunidad y ahí estoy de nuevo con Fernanda ¿y quién lo dice? ¿desde dónde lo dice? ¿y hacia quién va? y ese es el tema quien estaba hablando era la vicepresidenta en ejercicio y la gravedad de la situación se la ponen los protagonistas si el gobierno español llama a la embajadora si el canciller uruguayo le pide disculpas al embajador español si la vicepresidenta se desmarca estando en España además que la coloca en una situación muy delicada y abro un paréntesis acá Bianchi está suplantando a alguien que ella sabe que estaba en España no le atribuyo intencionalidad pero si yo estoy suplantando a alguien que sé que está en un lugar y hago comentarios referidos a ese lugar donde se encuentra quien yo estoy suplantando bueno seguramente algo va a pasar vuelvo al tema ¿cuál sería el objetivo? no, no yo no digo que sea un objetivo digo que qué casualidad que se da esa situación también entonces la coloca en una situación aún más comprometida porque si Argimon no hubiese estado en Finlandia me parece que la situación hubiese sido diferente por otra parte si el propio presidente de la república como señala el diario El País en el día de hoy le dice a la senadora bueno, paremos con esto me parece que la gravedad de la situación parte de los propios protagonistas no incluyo aquí a la oposición porque me parece que en este tema forma parte del juego político entonces quisiera dejarlo aparte no porque no tenga responsabilidad y sí que la ha tenido en muchos casos también pero de nuevo aquí hablamos de la oportunidad ¿qué hubiese pasado si por ejemplo el presidente de la república se encontraba en China donde va a viajar ahora y la senadora Bianchi preocupada por los derechos humanos y por la violación de estos derechos humanos señalar que el gobierno comunista de China hace más de 40 años todavía tiene poco claro un episodio donde murieron miles y miles de personas en la plaza de Tiananmen por ejemplo se hablaría de derechos humanos se hablaría de un montón de cosas en las que uno puede llegar a coincidir porque ahí se paremos el tema el contenido es algo debatible es algo en lo que uno puede estar de acuerdo por eso no por eso no hablé del contenido si dejamos de lado el contenido entonces esto no es un tema de libertad de expresión no claramente es un tema de formas de mi parte no a ver qué pensás vos Vale no yo a ver entiendo que todos podemos pensar lo que queremos de cada tema algunos con manejo de información y otros con subjetividad que puede generar la visión sobre un partido político de otro país que responde a la derecha o la izquierda digamos y bueno y cada uno puede tener su visión al respecto el problema acá es que se dieron muchas cosas porque el perfil de la senadora ya lo conocemos el de ella y el de otros parlamentarios que tienen el mismo perfil tanto del gobierno como de la oposición por lo tanto ahí si se le hace una crítica a la senadora por su impronta habría que criticar a todos los que tienen esa impronta de estar continuamente confrontando y con agresividad en algunos momentos por las redes sociales que yo por lo menos esa forma no la comparto pero no la comparto no por Graciela Bianchi no la comparto por los distintos actores de los distintos partidos que por las redes sociales debaten con una violencia que después no los ves en el parlamento debatiendo de esa forma entonces también es lo que recibe la gente y lo que la gente puede interpretar del debate en las redes sociales y se queda con eso eso es una parte lo que tiene que ver con lo que pasó puntualmente con este contenido es por la representación que ella tenía en ese momento yo entiendo que lo que hizo el gobierno español es lo correcto Uruguay hubiera hecho lo mismo si se criticara de la misma forma desde España o de donde fuera como se cuestionó en su momento cuando Alberto Fernández hizo la declaración sobre el agua y ahora la vuelve y vuelve a hacer una similar redobla el tipo redobla sí en realidad fue un poquito menos creo ahora no dijo que no había agua ahora dijo que sale salada que es salada y que no se puede consumir no es muy claro lo que le pasó con Uruguay entonces yo creo que Uruguay en una situación de que otro país otro parlamentario en realidad parlamentario no un presidente o un vicepresidente representan al país entonces yo creo que a veces creo que le gana en esta ocasión creo que le ganó la ansiedad de contestarle un tuit a alguien que sabemos que la senadora detesta además porque lo ha manifestado todo el tiempo creo que le ganó eso de quererle responder y cometió el error de no darse cuenta que no era la senadora que lo estaba diciendo lo estaba diciendo la vicepresidenta de la república en ese momento yo creo que eso es lo cuestionable yo no entro en lo que dice porque capaz que tiene toda la razón yo no conozco a fondo del tema quizá lo que ella dice tiene un montón de argumento y sustento lo que digo es cuando tú representás a todo un país que en este caso ella estaba representando a un país creo que perfectamente podría haber esperado unos días y responder quizá lo mismo pero siendo senadora y manifestando su opinión bien estuvo mal como dijo el senador Da Silva pero no es para tanto ¿qué pensás Fernando? bueno yo ponés en Google a vos no te gusta Google pero a mí me gusta ponés en Google Bolsonaro frente amplio y empezás a ver todos los insultos y las críticas y los rechazos o sea vamos a empezar por no agraviarnos mucho por una cosa eso primero que quiero decir porque acá tampoco que nadie venga a decir que espantoso porque siempre hay cuestionamientos de diputados senadores cuando no le gusta el mandatario extranjero le dan o sea que saquémosle un poco de dramatismo un poco de dramatismo porque realmente yo creo que la senadora Bianchi que es senadora de la república y en ejercicio de la vicepresidencia de la república escribió un tweet políticamente incorrecto pero cierto seguramente a Bianchi le asiste la razón y hay pruebas en muchos aspectos de que las cosas que dice son ciertas ciertas pero inconvenientes quizás no lo debió haber dicho y generó una microtormenta que ya terminó una micritotormenta que se zanjó en 24 horas Bianchi es senadora y en ejercicio de la vicepresidencia de la república no representa al país en el exterior el único que representa al país en el exterior según la constitución de la república es el presidente de la república por lo tanto los dichos de una senadora son los dichos de una senadora no está hablando en nombre del país aunque sea la vicepresidenta del ejercicio la constitución de la república es bien clarita artículo 159 el presidente de la república tendrá la representación del estado en el interior y en el exterior punto nadie más después en la convención de viena y ratificada por uruguay se admite la representación del canciller también del presidente de la república y en su defecto del canciller por lo tanto la senadora como representación en el exterior sigue quedando afuera la reacción fue inmediata de todas maneras el secretario de estado para Iberoamérica y el Caribe Juan Fernández Trigo en España hay un canciller digamos y después tiene tres secretarios uno para cada región del mundo vienen a ser los subsecretarios pero tiene tres el que nos toca a nosotros es Juan Fernández Trigo vio el tweet de Graciela Bianchi se ve que está mirando twitter vio el tweet y bueno y llamó como decía la crónica de Telemundo a la embajadora Ana Teresa Ayala para una reunión ayer miércoles a las cinco y media de la tarde de España hora 12.30 uruguaya llamó a Bustillo y le dijo mirá me pasa esto me llamó le avisó Bustillo se fue a la casa del embajador de España en Uruguay creo que se llama Juan Jiménez creo que no lo encontró pero después se puso en contacto y conversaron en España Argimon habló con el propio Fernández Trigo le pide disculpas listo y hoy creo que fue a ver si fue hoy el representante de este que estamos hablando acá está lo tengo acá Juan Manuel Alvarez no es el que estamos hablando pero es el ministro de asuntos exteriores de la Unión Europea y Cooperación escribió un tweet que dice 26 de julio fue ayer 26 de julio he conversado con el canciller del Uruguay con mi homólogo de Uruguay Francisco Bustillo sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay seguiremos trabajando para profundizarlas también abordamos el impulso a la relación Unión Europea América Latina durante la presidencia española es lo que uso por lo tanto con ese tweet creo que está más que zanjado el tema se terminó con los pedidos de disculpas de Argimon ya está no hagamos una tormenta en un vaso de agua la vicepresidenta no la vicepresidenta en ejercicio la senadora Bianchi no habló en nombre de Uruguay no representa al Uruguay el Uruguay estaba representado por el presidente y por Bustillo y ya terminó una tormentita la verdad que una tormentita ahora podemos analizar si subjetivamente porque lo vamos a analizar subjetivamente si Graciela Bianchi puede publicar ese tipo de cosas o no quien le va a decir que no donde está la libertad de expresión y donde está que no está hablando en nombre de Uruguay está hablando en nombre de ella tiene un estilo particular que a alguno le gustará a otro no y ya está me estaba acordando de se acuerdan esta vieja es peor que el tuerto yo sé que era un contexto muy distinto que era desconocido de un micrófono prendido no importa el punto es si vos analizás esa frase sola ahí visualizás un ciclón diplomático porque es un insulto realmente vaya hablando de los argentinos chorro de primero al último no era así lo que dijo Valle bien hay que poner estos episodios en contexto para poder analizar cuán grave fue cuán grave no también podemos recordar justamente lo que el presidente del Frente Amplio Miranda decía sobre el nuevo presidente electo de Brasil Bolsonaro que los ediles nacionalistas pidieron por favor que bueno justamente no sé si se se sancionara o que no que disculpara que se disculpara públicamente por esos dichos siempre han habido episodios de esta naturaleza pero tiene punto compararlos o se ha hecho demasiado de esta historia digamos estás asegurando que financia narcos ¿no? narcodictaduras yo que sé o sea es un contenido duro reitero yo no estoy diciendo que sea mentira o que sea verdad lo que digo es un contenido duro que después tenés que comprobar que hay un financiamiento yo no sé hasta que por eso lo digo pero ya está bueno no sé si ya está bueno no sé si ya está bueno a todo esto que ella menciona que es lo que está pero ya está toda la información publicada en los diarios de España están todos lados es el mundo googleá porque no les gusta googlear google no es que lo google una cosa es la opinión porque hay muchas informaciones hay una cosa es la opinión ¿qué es lo que hay que googlear? o sea que Venezuela es una dictadura que Nicaragua es una dictadura que Irán financia el terrorismo y lo ejerce eso lo sabemos todos claro y bueno no sé no tengo no sé no te enojes conmigo no 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 me enojo lo que no sé es parece que sí pero no no pero no sé y qué pruebas tenés vos porque yo no las tengo y la verdad que no me primero no me meto no yo no tengo pruebas no me gusta meterme en asuntos internos de otro país pero hablar de que un partido gobernante financia la ETA nunca opinás de otro país financia la ETA opinión sí pero yo no represento a nadie a quién le importa la opinión de PP Sena a nadie absolutamente y la senadora representa un conjunto de ciudadanos que la votó no no Fernando no me digas eso porque entonces hagamos una cosa que gobierne el presidente el canciller y después para abajo sacamos todo oye si no es importante la representación en el exterior pero la representación en el exterior está claro que no la tiene la vicepresidenta por algo hay un canciller y un presidente y por algo el presidente le dice cállate la boca el canciller pide disculpas yo no te voy a agraviarte y la vicepresidenta que además a Rodríguez Trigo lo conoce porque Rodríguez Trigo vivió años aquí en Uruguay por eso no es que de casualidad lo encuentren en el Twitter este hombre vivió acá en Uruguay Argimon tiene relación con él lo conoce por eso además que se acortó el camino diplomático digamos para pedir las disculpas tiene claro quién es quién que es una tormenta que es una tormentita no tengo dudas que ya terminó también ahora el papelón es el papelón así dure un minuto o dure cinco minutos eventualmente será un papelón de la senadora si se juzga como un papelón nada más pero no es un papelón del Uruguay vamos a hacer una pausa les recuerdo que nos pueden mirar por Antel TV y después ya volvemos